Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo video, tenía tiempo sin hacer videos así comentando con mi voz Pero bueno pues, ha salido una nueva carrera de equipo Y bueno pues, reúne a tu equipo y gana la carrera de mundo perdido Tu equipo y tu podréis completar misiones individuales y colectivas para avanzar El equipo que complete más vueltas gana el gran premio que sería Learnian Recuerda, necesitas completar por lo menos 4 vueltas para clasificar Ya saben que estas carreras de equipo es como las carreras geóricas de Dragon City Y bueno pues, hablando de Dragon City, en la descripción del video está mi otro canal Marlon Master, donde estaré subiendo videos de Dragon City por si alguno de ustedes juega a Dragon City Pero bueno pues aquí tenemos lo que sería la isla de lo que sería esta carrera Lo que he estado fallando muchísimo es lo que sería la carrera Si, la carrera falla muchísimo cuando quieren entrar a la carrera O cuando está cargando cuando quieren entrar, se sale del juego Pues algunas ocasiones si se sale del juego Pero bueno pues ya vamos por la vuelta número 5 en el equipo que estoy El equipo que estoy se llama Abril y Colochones Básicamente es un equipo pollo, por así decirlo, un equipo pollo joder Que bueno pues solo estoy aquí para ganar el gran premio por supuesto Los demás equipos pues no han hecho ni una vuelta Este equipo digamos que son personas que son niveles bajos básicamente Así que no es tan complicado esta carrera para el equipo donde estoy yo Así que será una victoria tan fácil Pues no ganaremos claramente a Learnian Y pues tal vez logramos hacer muchas vueltas como eran en la recompensa En primer lugar claramente se va a ganar a Learnian Si damos 8 vueltas nos ganaremos a Learnian con una estrellita Un nivel rankeado 10 vueltas, 2 estrellitas y nivel 110 Y pues con 14 vueltas sería Learnian hasta el nivel 115 Con 60 células Elementium Y lo que sería este gorila que sería Apex Nos ganaremos a Apex El segundo lugar y el tercer lugar se van a ganar a Apex Con 40 células Elementium y 23 millones de oro Pero no será rankeado lo que sería el monstruo Al igual en primer lugar solo será rankeado Learnian Creo que si sería solo es rankeado Learnian Pero Apex no Pues ya por el total estamos clasificados Unos colegas claramente yo voy en el primer lugar Porque bueno han gastado gemas Yo solo tengo 5 gemas así que ignoren el hacks ahí El segundo Abril Cruz que será la líder En las misiones claramente el primer El primer miembro en ganar 9 P.O.P. Completará la misión Así que solo un miembro tiene que hacer esto Así que ya hay un miembro haciendo eso Porque ya mire ahí las conversaciones En el chat del clan Yo he recogido 14 millones de oro Otro hizo por su parte 13 millones y algo Y aquí yo creo que yo hice el de los cruces Así que bueno pues a esperar El que está haciendo los combates en el P.O.P. Y pues creo que este video solo estoy haciendo Para bueno pues un poquito Un poquito contenido en el canal Que a veces tengo el canal un poquito abandonado Eso se pido disculpas Pero bueno pues sobre la carrera He estado teniendo muchísimas fallas Desde que sería una mañana he entrado Y pues así como estoy en la carrera Pum se me sale Y digo y que pedo No se Pero bueno pues A veces se pone complicado muchísimo Porque a veces en la carrera Ponen lo que sería En misiones Hacer 9 cruces de épicos Y los cruces de épicos Duran demasiado A excepción de Triangle Bings Creo que es el épico Que dilata poco Creo que dilata poco Creo que 30 minutos No se Creo que dilata 30 minutos Pero es difícil Y no se si dilata 30 minutos Ese épico Pero a excepción de otros épicos Dilata un día y algo O si un día Un día 9 horas Pero bueno pues Yo tengo aquí Disponibles Los cruces Para hacer Los raros Claramente Combinando Fuego Juego con plantas De salar Plantagen Que es un raro Así que es fácil de conseguir Al igual puede ser Cruces A lo rápido Porque es un cruce De 30 segundos Pero bueno pues Estoy en escasez de gemas Espero lo que sería Que salga El reto De 72 horas Creo que Después terminando Esta carrera Venía Sería en lo que sería El reto De 72 horas Así que Lo estaré esperando Con ansias Porque tengo Más de 1,4 mil millones De oro Y pues Para niveles Del cruce Como el mío Pues se necesita Digamos Esa cantidad Para Para conseguir A lo que sería El premio Creo que sería Luka Libre Luka Libre Ah no Sería Super Tomato Perdón Super Tomato Sería en el reto De 72 horas Ya he subido El video De las animaciones De Super Tomato Y pues Muchos han quejado De este problema De la carrera Moto perdido Que cuando están Así en la carrera Pues se les sale El juego Se les cierra Completamente Y pues a volver a entrar Ya me ha pasado Ahorita Antes de grabar Pues se me ha salido Dos veces Sin hacer nada Pero bueno Pues a esperar Como va esta carrera Ya solo este video Solo lo estoy haciendo Para decirles Que en primer lugar Se va a ganar Learnian Otra cosa Por si no sabían Learnian Salió hace muchísimo Pero no ha salido Por oferta Ni por cruce Ni por isla Ni por nada Learnian Lo habían puesto En el monstagram Se suponía Que iba a salir En una isla No lo pusieron Y entonces Lo decidieron Quitar del monstagram Ya estaba en wiki Los ataques Ya estaba todo En wiki Les estadísticas Y todo Pero no se Decidieron Qitarlo No lo pusieron En un evento Que le iban a poner Entonces lo quitaron Y pues Decidieron ponerlo Ahorita En esta carrera De mundo perdido Y bueno Pues se han completado Los 9 pvp Así que voy a 17 miembros Deben Reprontar 20 mil De comida Voy a ver Aquí si puedo Bueno Queda 20 segundos Y este Bueno 27 segundos Y son 100 mil De comida Y de los cruces Fácil Porque son raros Así que puedes sacar Fandakes Pero pues Quienes ser un pinche Gran saura Así que su puta madre No voy a decir Ya los cruces Así que ando Un poquito Fónico Joder No voy a hacer Más de los cruces Porque Bueno Ha estado Más de 2 3 horas Pegado En lo que sería La computadora Porque claramente Juegos Una computadora Juegos Desde el emulador Pero Pues Puede Puede que siga jugando Después Pero Pues Ya no Estar haciendo los cruces Si estar pegado Nada de eso Quiero parar una gema Por eso Es que desperdice Un chingo De gemas Estar acelerando Esto A ver Aquí ya solo hago eso Y el resto Lo de ahí tal como está Quiero Bueno pues Aquí hice un pequeño corte Básicamente Bueno Un corte normal Nada importante Así que Bueno pues No ha avanzado nada Sobre Todos los Todos los miembros Contribuyen Pueden crear Roles nivel 2 Eso es fácil Así que Yo hice lo de cosechar comida 20.000 de comida Pero Pues coseché uno de 100.000 Los cruces Básicamente Creo que lo va a hacer alguien Creo que aquí me puede salir Un pandaken En este cruces Que puede ser un pinche Engrazao Para que se me hagan un pandaken Aquí en el chat Que va a hacer los cruces Para hacer que va a ser la líder Así que ahí la voy a hartar Como está A ver si ya la voy a hartar Como está A veces compito Estar haciendo los cruces Yo de primero Pero bueno pues Ya Decirnos los dos Creando runas Así que yo solo hice uno Voy en el primer puesto Con 12.000 La líder sigue atrás Por 6.000 de diferencia Y nada Es un video corto Espero que Les guste este video De la carrera De mundo perdido Cuando termine Faltando 9 días Puede hacer que El equipo Pues hagamos Las 14 vueltas Y para conseguir A Lear Deam Rankeado con 3 estrellas Y puedes hacer La review Yo de Lear Deam De nivel 1 El 115 Perdón Pero bueno pues En la descripción Está mi canal De Dragon City Por si quieren pasar Y suscribirse Por los que juegan Dragon City Por supuesto O por si no juegas Dragon City Puedes pasarte Y apoyar el video Y cada video Que subo Por supuesto Con like Al igual Este video Puedes darle A me gusta Y comentar En que posición Vas De lo que sería Esta carrera De mundo perdido Y pues Digamos Cuantas vueltas Han dado Y en que posición Van Y en que posición Van Y los colegas Así me lo pueden Dar en los comentarios Ya saben que Mi facebook Está en la descripción Del video Para que me agreguen O me sigan Al igual Mi instagram Para que me sigan Y mi twitter No olvides suscribirte Para hacer el tanto De Toro Alicinado Con Monster Legend Yo soy Joker Gaming Y no hagan el hack De gemas Nos vemos en el próximo video Adios